Carmen. ¡No! ¡No, tío Jessie! ¡No! ¡Carmen, despierta! ¿Qué? ¿Qué coño hacen aquí? Vamos, tenemos que ir. ¿Ir a dónde? A salvar a las vaquitas bebé, gordo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque las van a matar mañana, ojete. ¿Y? Hay que evitarlo, pendejo. Eres nuestro amigo. ¡Vamos! A ver, en menos de tres segundos y cuarto me han llamado gordo, ojete y pendejo. No me siento muy amigo de ustedes. Sentimos mucho que lo seas, pero lo eres y los amigos se ayudan. ¡Hey! Pensé que hacía falta porque él tiene el juego Abre Puertas de Misión Imposible. ¡Mierda, Butters! ¡Cállate! ¡Ajá! Es que me necesitan a mí y a mi Abre Puertas Misión Imposible. Así es. Somos la esperanza de las vaquitas. ¿Nos ayudarás? Sí, lo haré. Si Kyle me besa el ojo del culo. ¿Qué? Un besito y los ayudaré. No jodas, Carmen. Muy bien, pero si quieres mi ayuda, dale un besito. Bésalo. Hazlo, no hay remedio. ¡No! Bésalo. Anda, vamos. Hazlo rápido y nos vamos. ¡Que se lo besen, Butters! No, tiene que ser Kyle. ¡Qué bueno estuvo eso! ¡Qué asco! Lo sentí golpearme la cara. Bien, muy gracioso, Carmen. Ahora vamos. No pienso ir.